¡Suscríbete! 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 Habla que se me siente en el sentimiento Una orgullona final De su vida Una cosa que se siente Que no te vea la patina de la vida Una cosa que se siente en la vida Que no te pierdas en la vida Que no te pierdas en la vida Y me lo tendrán Una cosa que se siente Niña bonita Niña bonita Niña de despedir Diciendo que vuelvo, maquiando que siento Y vengo de cerca el olor de tu pelo Y en la vida, y en el cielo Y en la vida, y en la vida, y en el cielo Por esto en mis labios, en el centro de amor Y en los cabecitos, en el centro de amor Y en la vida, y en la vida Y en la vida, y en la vida, y en el cielo Gracias por ver el video.